Hola y bienvenidos fans de LB Games, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan Un nuevo episodio, un día más, continuamos donde lo dejamos con un minero cansado, sin ganas de hacer nada Un Leviator productivo, porque esta serie no va a ningún sitio, pero algún sitio tendrá que ir Y nada Mírala, trabajando ahí ella ¿Quién, la pescadora? Sí, Skyler puta Skyler Madre mía, tu novia, madre mía, qué poco le queda Qué poco le queda ¿A quién, a Dominica? Creo que ya te lo pregunté, creo que se lo pregunté a ella, a Carmen le da igual ¿Qué le preguntaste? ¿A Carmen le da igual lo de Dominica? Carmen no sabe nada de Dominica Madre mía, se le voy a contar, le voy a mandar un whatsapp ahora mismo Le voy a hacer una foto Sí, que te responda el audio, no te jode A ver A ver, Ángel, escúchame Me imagino un audio en plan, el desgraciado este Ya ves Yo digo, rompe contigo por Twitch Juan no le fordé, de pronto De pronto dice en el chat Pues ahora dile que rompo con él Dile que mire su whatsapp Dile que mire su whatsapp A ver, voy a hacer una foto Es decir, este es tu homólogo Esta eres tú en Minecraft No jodas, se está haciendo la foto y todo Vaya A la mandada Vale, vamos a hacer el... Hoy vamos a hacer la zona de arriba Para los... Para los dragones ¿Qué te parece? Vale Pues venga La niña la vio muy flaca Sin embargo le gustó Yo te pago 20 escudos Y lo discutamos más La primera buena nueva Que nos ha dicho el ángel Han oído pastores Que en el campo están Anda mira Han acabado la suerte del pescador Dos Estás cansado, eh No tengo ganas de nada No sé si estoy enfermo o algo Ay, ay, qué menita ¿Dónde estás? ¿Estás ahí arriba? Sí Venga Que te veas, dragones Anímate un poco Bien Ya está Tengo que decir a mi abuela Que vaya a comprar carne de caballo Para hacer zumo de caballo Qué asco, de verdad Deja de decir eso Bueno, mucho asco ¿Lo hacemos aquí? A ver, cerdos Otro flico Fuera ¿Dónde lo hacemos? Sí, sí, aquí Aquí mismo A ver, necesitamos Una... ¿Cómo se llama? Una rampita Para poder... Que te tires Que no quiero animales Por aquí Hacia... Hacia allá Que sobrepone Una burra Rin, rin Yo me remendaba Yo me remendé Yo me eché un remiendo Yo me lo quité Si quieres jugar Jugamos, eh Si, si Yo estoy jugando, coño No, digo de... No, de Minecraft no Si quieres que cante Moviancico Cantamos Yo digo eso Yo digo eso Uno pa' uno Se toca Vamos a ver ¿Por qué te inventas Lo que estás diciendo? No, perdón Eso es latín Latín es lengua muerta Ya está inventada O sea... Eh, precisamente Ya está inventada No me lo he inventado yo Ahora, para nada Te he cantado el latín Bueno, de Mazda Te he cantado Un meancico Punto Tú de armonía No vas bien, ¿no? Se ha cortado las pelotas No se cortó las pelotas Se ha cortado las pelotas No Ángel Te he dicho yo La mierda de villancico Que has dicho tú Te he dicho algo A de este fide Sí Me te lo has insultado Y a de este fide Es un clásico De calle Es que tú En tu incultura Pueblerina Pues no reconoces Y lo que no reconoces Lo insultas En mis tierras En latín Es lengua muerta De toda la vida Y a todas por culo El que habla latín Es porque está muerto Uff ¿Quién? La tierra es Es redonda Plana ¿Cómo es la tierra? Tierra Plana, ¿no? ¿Y el sol El sol gira Alrededor de la tierra O la tierra Alrededor del sol? La tierra Alrededor No El sol Alrededor de la tierra Creo, ¿no? ¿Y si haces una foto A alguien Le chupas el alma? Por eso está claro ¿Por qué te crees Que yo no tengo casi fotos? Que no tiene casi fotos Dice Pues será Si tengo el móvil Petado Yo y todos los que te conocemos Josema ¿Carmen te ha mandado nudes? ¿Qué? Me pregunto Así, nada No hay nada que hablar Y pues mirad Pregunto Eso queda en nuestra intimidad Por favor ¿Quién calla otorga? ¿Y tú te has callado Como una puta? Ya no habla, ¿eh? Se ha callado Yo no voy a decir nada Se ha callado Se ha callado No le digas Qué capítulo es esto Madre mía ¿Que no? Es 37 No, 38 38 Este es el 38 39 ¿Qué dices? Ah, 39 No, 38 38 era el de antes Capullo Que no, que no Que sí Coño Que es cuando te he dicho Que por el culo te dan brocho Ay, pues nada Ahora le pregunto Entonces este es el 30 y... Nada, sí Qué mala Joder Ángel ¿Qué estornuda y qué salga de día? Eh, no ¿Te has ido hasta la casa por la piedra de San Morada? Sí La tengo yo sola Ya Te has dado cuenta, ¿no? No, pero tenía para hacerse Tetas Es verdad Josema ¿Qué? ¿Tú le has mandado uno? Joder Hacho, escúchame No, no Escúchame, escúchame, escúchame Tengo un amigo ¿Vale? Cuyo nombre Al cual conoces Pero no voy a decir el nombre ¿Vale? Tú le conoces Que Que su novia le había mandado Bastante Varios, ¿vale? Varios nudes Y entonces él Fue a mandar uno ¿Vale? Esto Aquí van a... Sí, dos dragones caben aquí Bueno, no sé qué decirte No Aquí no Aquí Esto es para uno Eh, pues ampliamos un poquito Hacia allá Tú que has abierto tanto aquí Ampliamos hacia aquí ¿O qué? Mira No, no, no Ya lo tengo Ya lo tengo Escucha, escucha, escucha Aquí en medio La pista de salida Y sale hacia allá Y quitaremos esos árboles Y ya está ¿Vale, va? Haz un 4x4 Esto Y aquí la pista de salida Pues eso Un amigo Que... Que su novia le mandaba nudes y tal Y entonces en un momento le dijo Ella Mándame uno ¿Vale? Sí Eh... ¿Tienes cuarzo? No Es que creo que no nos queda ¿Sabes qué? Le va a coger el creativo El tuerro Sí, porque... Bueno A ver Lo mismo que hay aquí Hazlo ahí De las mismas proporciones Y esto hazlo con los... Espera, espera Toma, toma, toma Tengo un montón de losas ¿Quieres losas? Yo también Vale ¿Losas? ¿Quieres losas? Margaritas, ¿no? Sí, losas Pues... Pues eso Tal que coge y le... Y dice que le mandó uno Creo que le ha mandado uno Y... ¿Puedes dejar de andarte por las ramas Y ir al grano, coño? Es que estoy pensando... Vale ¿En cómo contártelo, no? No Ay Sin que te des cuenta de quién coño es No, no Tú vas a saber... Vaya, que sí sabes quién es Tú sabes quién es Lo vas a saber enseguida Y entonces Le digo Oye ¿Y tú qué cara pusiste? Dice, perdón Y yo sí, no sé O sea ¿Qué cara pones? Cuando mandas un nude ¿Cara sensual? Cara... Porque él no es muy agraciado Entonces Si pone cara sensual Que era como lo más ridículo del mundo ¿Cara de chico malo? Sonríe Eso como ¡Hola! Entonces, no No sé qué cara puso Pero... Sabes quién es, ¿no? No Te lo imaginas Te lo imaginas Créeme Sabes quién es Te haces una idea ¿Y eso? ¿Tú qué cara pones cuando mandas nudes? ¿Yo? ¿Tú? Pero sí, yo no manda ninguno aún ¿Aún? Yo que sé Haz lo mismo algún día ¿Qué me apetece? Y yo como Buenos días Buenos días, chocho Y le manda la foto ahí Buenos días, chocho Paga Sin previo aviso Porque eso se avisa ¿Eso a ti te lo avisa? En plan Ojo que va, ¿eh? Que no, coño? Que no me han enviado ninguno Ni he enviado ninguno Uno, dos, tres O sea, para el momento Uno, dos Ahí Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Buenos días, chocho Paga En toda la cara Un zumba ahí bien grande No sé, hombre Yo ¿Cuánto? ¿Originales? No sé Sí, sí, sí Hola, buenos días, chocho Buenos días, chocho Paga José, no, por favor, ¿eh? O sea Espero grandes cosas Espero grandes cosas de ti Y una es esa El episodio ya tiene título Por cierto Buenos días, chocho Paga No, ese no O sea, es algo reaccionado con los nudes Que también puedo poner ese, ¿sabes? Si quieres Ay, Dios mío Está bien porque tú a mí ni me has preguntado Porque sabes que Que no existe ni la posibilidad Vale Pues ya está Esto está ¿Ves cómo se quitan los árboles tan rápido? Aquí hay madera que podríamos Aprovechar Pues no llevamos nada de episodio en realidad, ¿eh? Creo que llevamos muy poquito Podemos seguir profundizando en el tema Vale, ¿cómo va esto? Me hace falta lo del nether, ¿no? Abajo hay quemándose ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, esto no lo quite Esto da igual Esto pues Será más que nada para decorarlo un poco más, tío Pon... ¿Qué quieres poner? Aquí Pues yo que sé Esto Oh, haz círculos de esto Esto es lo que si lo tocas te quemas, ¿eh? Pero haz círculos, que mola ¿Para qué? Porque mola, ¿ah? Como decorativo y porque no lo hemos usado ni una vez Bueno Ay Me hice daño en los pieses ¿Sabes dónde me he hecho yo daño? En las orejas De escucharte Oh Has herido Has herido mis sentimientos ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? Ah, Josema ¿Qué? Ah, no sé Te he hecho la pregunta antes de eso ocurriese Me la burrara, quiero decir Vale No sé Alguna burrara se me ocurriera ¿Qué haces? Vale Sí, bueno Ah, en pie de la letra No quería decir este tipo Pero... Valen también, ¿sabes? Tiene gracia porque si tocas el bloque Te haces daño No, si tocas el bloque por los lados No te quemas No, pero mira Si pasas agachado no te quemas ¿Qué dices? ¿Brujería? No, no tiene ningún, pero ningún sentido Pero si pasas agachado no te quemas Tienes purpur, te queda purpur de ese Purpurina Claro Pues dame Ah, se hace con dos losas Vale Ángel Dame ¿Qué? ¿Quieres losas o quieres margarita? Eh, lo que quieras Da igual Vale Toma No, espera, espera No, vale, vale Da igual Dámela Espera que lo pongas todo Entonces voy a por él Te lo voy dando, ¿vale? Ah, pues ya lo cogeré Si ahora no me hace falta Vale spawnear Ángel, lo mismo corto un momento yo, eh ¿Te estás encontrando mal? No, pero es que me está entrando una gana De echar un tordo ¡Ostras! Ahora vuelvo Madre mía, que se ha ido de verdad ¿Tú sabes que el dragón se va a quemar Cuando pase por aquí en el cielo? Madre mía, ostras Le hemos perdido, chicos Se ha ido A defecar Porque es un cochino Y defeca Como Porque todo el mundo sabe que eso es Una guardada Ah, no, esto sí no Desde abajo Vale, pues me quedo hablando solo Vamos a hablar del novio a Josema Como maja Es simpática Y la llama La guacha Me cago en la Madre que me parió ¿Y ahora cómo hago esto? Me cago en la leche Ojo, ojo, ojo Creo que tenemos mensajes de ella Ojo, 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 ojo No, es otra persona Anda, Josema ha mandado un audio Atentos Madre mía Puedo dedicar fácilmente O sea Me voy a llenar unos kilos Del círculo Impresionante Bueno, pues esperemos todos Que le haya aprovechado Esa buena cagada Pues hemos muy de cagarla De cagar en general Le mola el rollo Pero tío ¿Dónde está el punto? Exacto Para colgarla bien Ole Venga No No sabía Sabía que iba a salir mal Pero tío Será aquí Quizás Who knows Creo que es ahí Casi Está su familia por ahí Son muy discretos Los señores Cuenca La familia Cuenca Molto Ha vuelto Atentos Bueno Sabrá limpio el culo Ya apuestos a hacer chistes Escatológicos Ya No sé Vamos a hacer lo que sea Ya Da igual Yo creo que por aquí Cabe un dragón Debería bajar Ah, por el Vamos a hacer esto Fuera de cámara Y ahora Terminamos el episodio Saludando Bueno Bueno, ha vuelto Hola Hola ¿Había papel? Sí, bastante Sí, lo ha oído el mundo ¿Has escuchado el audio? Lo he escuchado el micro ¿Has escuchado el qué? Nada, José Sí, he oído el audio Muy, muy gracioso Exacto Ah, no No, 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 no Son escaleras, José ¿Cómo que son escaleras? Que son escaleras Hacia afuera Pues podría atapañar A tu gritándolas Pues quita el fuego ahí Que es que ahí Se va a quemar el dragón Básicamente Yo te decía Que lo pusieras En una zona Donde no fuéramos A pasar nosotros En plan Alrededor de ¿Qué pasa aquí? En plan Alrededor de esto O como sea No sé Y otra cosa, Ángel Vale La pista de arranque Está en mala posición Porque vas hacia la montaña Sí, bueno Esa montaña Hay que quitarla Esa montaña Hay que quitarla Y no, y ponemos un aro Y hay que pasar por el aro Cada vez Pero Yo cada vez me lo pregunto O sea, tú te pinchas El aceite, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Y sale volando? Pues si vuela Pues si vuela Como en creativo No es como la elitra Que sales volando hacia abajo El dragón vuela En creativo Sí, más o menos El dragón es como si Estuvieras en creativo Pero un poco Ortopédico Porque tienes un bicho Entre las piernas Que sí, que yo también Cuando vuelo en creativo Tengo un bicho Entre las piernas Pero Snap Toma materiales Haz algo productivo Es una referencia A tu pene, ¿verdad? Sí, coge, coge, coge Coge esto Que voy a poner La piedra del nether Que estaba quemándose abajo ¿Y cojo eso para qué? Para hacer algo más No sé Terminarla de ampliar No sé Lo que quieras Deja volar tu imaginación Tú eres muy ingenioso Y ahora que te has liberado De los kilos de peso de más La sangre puede llegar A tu cabeza En vez de Aumentar la presión De tu sphincter Para contenerlo Qué bien llevado Estaba eso, ¿eh? Has alucinado Con mis Giros léxicos Madre mía Tengo un hambre ¿Tienes hambre? Sí, pero de dulce Para tu información Estoy haciendo la pista De aterrizaje De aterrizaje De aterrizaje ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, aquí se guardan Los dragones Que por cierto No hay Espera, un momento Nada, toma el poculo ya Ah, ya, ya ¿Es oficial? No, no, no Es oficial Solo para mí Sí, tranquilo Es que No vamos a No tenemos tanto hierro ¿Sabes? Podría quitar la de arriba Y poner solo Así Así ya no se cae ¿Te llaman? Ya, espera A la cebolla A la puta Que estoy grabando Coño Que no se me respeta Ya, hombre Al abuelo Al abuelo Hay que respetarlo Pues queda bien Se puede entrar Por aquí Por aquí Pues ya que estamos Vamos a hacer todo esto Ya que estamos Incumpliendo las leyes Vamos a hacer todo esto De cuarzo Vale Y por ahí Se sale volando Y yo creo que Está todo esto bien Ay, que pellefamilidad Mierda ¿Qué pasa? ¿Tu familia pasa de ti? Mi hermano Que es tan listo Porque yo le regalo Una Play 4 por navidades Una Play 4 por navidades En serio Deja de ser tan rico No, tío Tengo pasta Y me gusta gastármela En mi hermano Pues bueno Dios Dios ¿Ha quedado tan Tan bro 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 gay ¿Eso? ¿Cómo se dice? Bromance Bromance No, bromance No, bromance es de amigos En realidad Bro es de Bro Lo que pasa es que yo Me apetecía regalarle Regalársela Y me apetecío Y se lo hice Yo les he regalado A mis hermanos Dos fancopops Que es lo único Que me podía permitir No, yo me lo podía Permitir la Play 4 No, sí, sí ¿Qué quieres que te diga? Lo que pasa es que Ha sido tan listo Le quedan 5 meses Para cumplir la mayoría de edad O sea ¿Te das cuenta Que le quedan 5 meses A todos los del 2000 Para cumplir la mayoría de edad? Sí, yo lo asumí Pues no sé En cuanto supe Qué año En cuanto supe Qué año era ¿Qué quieres que me sienta viejo? Yo odio a esa gente Que dice en plan Madre mía Todos los del 2000 Ya hay gente que tiene hijos En el Del 2000 Que tiene hijos Madre mía Me siento súper viejo No sé qué Esta canción fue hace 13 años En 2005 Madre mía No sé qué Pues no sé ¿Qué quieres que te diga? El tiempo pasa Bueno Cállate ya un mes El tiempo pasa ¿Qué quieres que te diga? No sé A ver La pista de aterrizaje Algo más ¿No? Sí Unas flechitas Unos constructores Ahí también No, pero Hombre Te puedo decir que A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bueno Pues a lo que voy Que ha puesto su fecha de verdad Su fecha de nacimiento Que es lo correcto Coño Correcto Hombre Si con 18 años Ya tienes que mentir Sobre tu edad Para parecer joven Ya eso Yo creo que el mundo ya no Él no tiene la mayoría de edad aún Le quedan 5 meses Sí Ah, que le ha dicho Que Nanai, ¿no? Que le ha dicho la play Que Nanai Que no puede Si eres 100 menor Así que necesita Otra cuenta alterna De mi mayoría de edad Para que le dé permisos Y esa cuenta ¿Cuál es? La tuya Eres un pring No, no, no No quites eso Bueno, vale Sí Así que entonces Dame la piedra esta de fuego ¿La tienes tú? ¿Dónde estás? Aquí, aquí Madre mía Va a haber riesgo, ¿eh? La Wyverna se puede morir Porque la pista de rizaje Va a tener piedra de fuego No, 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 no Sí, sí, sí Alrededor Así ¿Cuántos stacks Me has dado de piedra? Ah, uuuh Muchas cosas Ah, pues dos Ah, recogerás Que si no se te va Ah, 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 ah Pero sí ¿Qué más das? Está cogiendo el creativo Ah Total No le dábamos otro uso ¿Sabes? Eso es que lo vas a hacer De la blanca también Mmm Sí Vale Termina aquí esto, ¿eh? En una En un Oh, en un maravilloso En una maravillosa puerta En un pórtico ¿Qué se dice? ¿En un pórtico? Eso es de cuadra No, eso no Eso no Eso no Ah, tiene que ser ahí Eh, no Eso no Eso no Esto de 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 Normal Vaya Esto de normal Esto de cuarzo, ¿no? Esto de normal La blanquita Acata mis órdenes Vaya Vamos a ver ¿Para qué le toca? Pa, 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 pa Podría tu hermano que es un pringao ¿A mi hermana cuándo le queda para cumplir los 18? Pues no mucho tampoco, ¿eh? ¿Tu hermana es del 2000? No De 2003 Vale, ya está Qué chulo, tío Ángel No hay vayas guays Te presento a los conserjes de las guivernas ¿De dónde salió esa gente? Del gulag Ya tienen un propósito de la vida ¿Has ido hasta el gulag? Sí Madre mía No, no, no me lo creo A ver, a ver Que os he traído Pero quédate aquí Y quédate aquí, ¿vale? ¡Josema, canta! ¡Canta, canta, canta, canta! Yo te quiero enseñar Una buena porón ¿Qué haces? No, eso de cuarzo, no Ven, princesa Y déjate llevar Por mí Poronga Un fantástico Mundo ¿Sos son los guardianes de las guivernas? Porque son soldados los dos Porque son soldados, tío ¿Qué hace falta para cuidar de una guiverna? Vale, escucha A ver Eh, sí Pon aquí escalera de cuarzo y ya está Tío, Tommy, tú te quedas Tú te quedas Y te voy a traer a Loueta Loueta Vaya nombre, de verdad Loueta Sácalo de aquí que se va a quemar Se, se quema Sígueme Se va a quemar Sácalo de ahí Se quema ¿Cómo estás hoy? Yo estoy bien No me quejo, ¿sabes? Podría estar mejor, pero no Pues sí Como todo el mundo Pues ya está hecho esto, eh Vale Pues ahora acompáñame Tenemos dos pistas de aterrizaje Una pista de salida Y dos viveros Solo nos falta dragón Ay Pues sí que molesta, eh Ahora que lo dices Sí que molesta un montón Escúchame Eh A encontrar a Loueta Ah, que buscas la mujer de esta Sí, claro Venga, hasta luego No, voy a buscar a la mujer de esta A la mujer de aquel Loueta Colen Gin Te he encontrado Jalen Apuesta, sácala No, eh El caballero, Ángel Que te siga el caballero Y métela otra vez Vale Espera, espera, espera Sigue Has salido con Tommy Tenéis hijos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pegándole Yo no le he pegado ¿La has pegado tú? Que no te he pegado Loueta, tío Déjame de mirarme así No me jodas Yo no le he metido, eh Eh No, no va a funcionar Si vas volando Ah, sí, sí que ha funcionado Anda Pero esta Esta tiene que trabajar No lo sé Tienen dos hijos Madre mía Seguro los han tenido ahí dentro Mike y Y esa Pues también los voy a traer No, no, no Madre mía, qué pesado Pues nada Tráelos Ayúdame a buscarlos No, no, no Esto está terminado ya Madre mía Oh, falta Voy a volver Me da igual Hay una cosa que nos queda por hacer No, voy a volver Me da igual Hay una cosa que nos queda por hacer No, voy a volver Me da igual Hay una cosa que nos queda por hacer Mira que no tienes dragón, eh No me voy a volver Hay una cosa que hacer Aquí quemo el gulag No, no, no No, no, no El gulag debe prevalecer Mike A ver Tío Mike No me jodas ¿Cómo te encuentro yo a ti ahora? ¿Pasando de él? Colin Agustín Agustín Madre mía Agustín ¿Cuánto tiempo sin ver a ese hombre? Te regaló vino Es verdad El mejor profesor que ha tenido hasta ahora ¿Y mi padre? Tu padre a mí no me dio clases ¿O sí? Sí De física y química creo Pero Ya sabes lo que pasaba Y de religión No Hay coño Es verdad Religión también Bueno pues ya está Ya tenemos el Esto hecho Es asimétrico Pero da igual Vale Pues nada Lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Próximamente Wevernas